Pues claro, ¿qué pasó en esto? Si os dais cuenta, lo último que se hizo supuestamente es en 2019. Este proyecto empezó con esta chica desde el principio. Pues cuando yo conseguí el... 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 trabajar con Twitch, básicamente, es cuando pasó todo esto, toda esta mierda en 2021. Así que yo dije, vale, no le voy a decir a gente conocida que conocemos ella y yo, porque sería como muy rastrero por mi parte, ¿no? En plan, tal, voy a hacerlo yo. Y decidí, ojo al dato, pillar como varias imágenes, juntarlas, pillé un lobo de no sé dónde, una luna de no sé cuándo, unos efectitos redondeados de no sé dónde. Y así nació el lobo que desde entonces llevamos como emote para los... como emblema a los subs. Porque lo iba a hacer ella, de hecho la idea era esta, lo iba a hacer ella y pues obviamente no pasó. Cosas que pasan. Cosas que pasan. O sea, sin más... Vale. Hay una idea establecida, sí. Yo me imaginé algo así. Sí. O sea, yo... Eh... Vosotros dos concretamente me conocéis un montón. Y sabéis perfectamente de que... Siempre he hecho todo lo posible por... Por no dejarme llevar a... A la mierda. ¿Qué? 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 Pues ya lo he contado. Eh... Escúchame. Dale... Di... Ah, Will, escúchame. Estoy en el auditorio. Si lo ves necesario, únete. Tenemos... No... No. 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 ¿Qué? ¿É Ignacio? No. Te digo Te digo en un momento Porque no sé cuántos emotes eran A ver, ¿eso dónde mierda era? Espérate ¿En afiliado? Emblemas Es El de base El de dos meses El de tres meses El de seis meses El de nueve meses El de un año El de año y medio Dos años Dos años y medio Tres años Tres años y medio Cuatro años Cuatro y medio Cinco años Tres años Tres años y medio Dos años no Tres años yismo Tres年 Tres dyna Tres años Tres años Comput Mohammed Tres är ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo hice los emblemas solo tenía hasta el de 3 años y por eso yo solamente tengo 8 hasta el de 3 años. Sí, yo por ejemplo los puntos del canal no los tengo ni hechos porque ahí lo tenía pendiente como trabajo pero pues tuve un bajonazo. Tuve un bajonazo y no lo hice. Sí, o sea, los puntos técnicamente son galletitas. Tiene que haberte. Soy negacionista de los puntos. A ver, también puede ser una galleta de perro no se separa mucho a una moneda con una patita. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que se puede ver, sí. Se puede ver así. También. ¿Algo tipo croqueta? Sí, mándame una referencia. Mándame una referencia para saber a lo que te has referido. Porque me has dicho croqueta y en mi mente una croqueta se parece más bien poco a una galleta. A ver. Vale, ¿eso para qué? ¿Eso para suscriptor? Mira, para sub Voy a hacer una cosa porque confío mucho en tu En tu En tu criterio ¿Vale? Te voy a escribir por Whatsapp Unas cosas, ¿vale? A poder ser, te lo voy a escribir en español No en ruso No en ruso No en ruso No en ruso Vale, por... A ver qué ha pasado. Mira, la primera pero con una sola pata, así. Y... Mira, la primera... A ver... Mira... No, pero está muy bien. No dispares. 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 ¡Hostia! Pues sí, 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 o sea, a ver por qué Bueno, no te flipes Que yo personalmente he visto pocos trenes en España que tengan el sol Por eso te digo De repente vuela Uy No te flipas No te flipas No te flipas ¿Ves cómo lo sabía? No te flipas Ahora al campamento No te flipas